Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos desde Depor Perú, vamos con la información de hoy Alianza Lima recibirá Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva por la segunda fecha del torneo Closura Conoce los horarios y el canal de transmisión para seguir el partido en vivo y en directo, miren el video Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán este viernes 19 de julio por la segunda fecha del torneo Closura de la Liga 1 El encuentro más atractivo del fin de semana en el fútbol peruano iniciará a las 20 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de la Victoria Y será transmitido en vivo por la señal de Gol Perú Depor seguirá el minuto a minuto del duelo por el torneo Closura entre Alianza Lima y Sporting Cristal También te brindará la información más detallada sobre el fútbol peruano con la tabla de posiciones, vídeos, goles, polémicas, declaraciones, horarios y todo lo que necesitas saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo El último choque entre ambas escuadras fue en el torneo Apertura Aquella vez, Alianza Lima no pudo con Sporting Cristal y cayó 1-0 en el Estadio Nacional El conjunto rimense se impuso con la anotación de Fernando Pacheco, quien podría ser titular hoy en la alineación de DT Carlos Vivas Además, el último juego de ambos en matute fue en la mala tarde donde los blanquiezules perdieron por 4-1 en la primera final del torneo descentralizado 2018 Alianza Lima llega con buen ánimo a la segunda fecha del torneo Closura, tras derrotar 2-1 a Sport Boys con un tanto agónico de Rodrigo Cuba en el Miguel Grau del Callao Los dirigidos por Pablo Bengochea estaban con el marcador en contra, 1-0, pero después lograron la remontada Los íntimos trajeron refuerzos Hace poco llegó Federico Rodríguez, quien es proveniente del Danubio de Uruguay y podría jugar junto a Adrián Balboa, otro nuevo jale del conjunto de la victoria Por otro lado, Sporting Cristal buscará dar el golpe en calidad de visitante para continuar con su racha positiva y sacarse la espina de no haber conseguido el torneo Apertura El último fin de semana derrotó 3-0 a Sport One Cayo, por lo que llega con el ánimo a tope para sumar 3 puntos en matute por el torneo Clausura Los convocados por Norberto Solano en la selección peruana Sub-23 podrán estar en el duelo de este viernes 19 de julio por el torneo Clausura Hablamos de Aldair Fuentes y Kevin Quevedo por Alianza Lima y Gianfranco Chávez por Sporting Cristal Alineaciones posibles para el Alianza y Cristal Alianza Lima Gállese, Riojas, Cuba, Beltrán, Rosel, Ramírez, Arroé, Cartagena, Rodríguez, Fuentes y Balboa D.T. Pablo Bengroechea Sporting Cristal Álvarez, Merlo, Reboredo, Chávez, Loyola, Casulo, Ortiz, Calcaterra, Tábara, Palacios y Pacheco D.T. Carlos Vivas ¿Qué canal transmitirá el partido del torneo Clausura? El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se juega este viernes 19 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva de la Victoria La transmisión será por Gol Perú, Movistar Televisión 014 y 714 en HD para todo el Perú Horarios para ver el Alianza Lima BS Sporting Cristal Perú, 20 horas